No, oh, oh, girl Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Le sigo en ti mi amor Ella me seduce, se apaga las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorraladas Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscara otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgaste ese componente Que ya no puedo ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas respiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorraladas Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscara otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuate y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo 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 Y si te vuelvo a ver Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Ay como extraño Ay como extraño tus ojos que iluminan Las cosas que al oído me decías Tus labios eran poesía Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? ¿Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer? Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar Porque con esa forma de bailar Tanto rote que ya no puedo aguantar Déjate llevar Cuenta tu instinto animal Desde que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Te gusta pegar tu cadera a mí Te gusta y así poderlo sentir Te gusta corromper mi mente Es el momento y el lugar donde voy a tenerte Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? ¿Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer? Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar Porque con esa forma de bailar Tanto rote que ya no puedo aguantar Déjate llevar Cuenta tu instinto animal Desde que te puse a pensar Tu imaginación, tu imaginación, tu imaginación puse a volar Herdavid Me llama en serio que la puse a buscar Tan solo dime dónde Si ya se suelta yo me voy a soltar Y como corresponde Dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita y ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Así que baila pa' mi, baila pa' mi Me encanta la manera como me bailas así Así que baila pa' mi, baila pa' mi Me encanta la manera como te mueves así Dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime Dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita y ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Eres mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Eres tú mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza ¡Eh, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré azuntar, más me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré azuntar, solo te quiero conmigo y ya Toda la noche ella me llama, diciendo que su hombre ya le engaña Ella quiere curarle la hazaña, por eso anda buscando una venganza Ya me cansé de mirarte, así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte, dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Dime como puedo, como puedo hacer para olvidarte Como paso el día sin pensarte, sin recuerdo, sin nada de lo que pasó Ella es una abusadora, viene luego y te enamora Y bendita sea la hora en que te encuentre Y se siente mami, que se siente bien caliente Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer Por la noche ella me llama, diciendo que a su hombre ella le engaña Y hay que descubrirle la hazaña Por eso anda buscando una venganza No, ya me cansé de mirarte Así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte Dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Gera David, te canto para ti Oh no, 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 no Sé que me extrañas cuando estás con él Pensando en ti, me voy a enloquecer Tranquila, oh, tranquila, no, eh Tranquila, dale baby que tú no haces fila Dale que tú eres la que domina Dale que ella se prendió fuego, fuego, eh Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Yo te quiero comer, eh Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo, solita en la nave Es impresionante, es demasiado elegante Vamos a hacerlo más para que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo, tranquila Sin ningún apuro, ven, toma un tequila Ya veo a estas agatas, están haciendo fila Después del party, vamos a ver si aguantan, gira Si se jodió, si es que en el party te encontró Si se jodió, oh Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo, solita en la nave Es impresionante, es demasiado elegante Vamos a hacerlo más para que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo, tranquila Sin ningún apuro, ven, toma un tequila Ya veo a estas agatas, están haciendo fila Después del party, vamos a ver si aguantan, gira Si se jodió, oh Si es que en el party te encontró Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Yo te quiero comer Ey, hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Ey, hey, hey Hey, 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 hey Escápate conmigo, oh Siempre la pasa bien Yo te quiero comer, mi amor, mi amor Ey, hey, hey, hey Gerdavid, te encanta para ti Gerdavid Algo me dice que ya no volverás Me queda tu recuerdo Y estoy seguro que esta vez no hay marcha atrás Y eso no lo comprendo Sé que tú te fuiste pero eso ya es pasado Y estoy en soledad Vienen a mi mente tu recuerdo y me hace daño Y me quieren matar, yeah Sigue aquí tu, tu recuerdo como un, un abocero Sigue aquí tu, tu recuerdo como un, un abocero Vuelve, porque sin ti la vida se va Oh, 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 vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recortar Caigo en el mismo lugar de siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero estar contigo para resolver, yeah Sabes que yo soy pa' ti y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día en que te conocí Sigo esperando aquí, esperando por ti Se supo desde el primer día en que te conocí Tú fuiste y me persigue y te recuerdo Sé que el tonto fui yo Trato de no pensar pero me pierdo Solo vuelve mi amor Oh, no Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh, 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 vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar de siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú no respondes Si tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero estar contigo para resolverti Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un aguacero Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un aguacero Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh, 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 vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar de siempre Fierda, David Te cuento para ti Oh, no Para ti Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un, un aguacero Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un, un aguacero Me dijeron que te acabas de dejar Quiero a que él te engañó Yo también quiero poder vacilar Andar solta igual que yo Ahora está de moda Solo estar soltera No va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Una balacera Porque ahora está de moda Solo estar soltera Y no va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Es una bandolera Má, yo no te engrilleto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieres y te lo meto Es mucho envidioso que tiran la mala Chinguemos en la guagua La Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelos no te jala Y no es su nombre pa' escribirle en una bala Oye, má, dame otra oportunidad Esa pena soy así, solo tú me hacer lugar Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo te cogiste tu camino En mi cerradura ya no está tu llave Esta calentura que otra no la pague Lo que aquí pensamos quiere que lo acabe Porque sabe Que está pa' la rumba y hacer dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no creen Un sentimiento y un 14 de febrero Y yo lo que quiero es joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y yo lo que quiero es joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y yo me lo dice pa' seguirmo con lo mismo Agárrate fuerte que ahora se te viene un sismo Me dice que baje pa' tirarme en el abismo Es lo mismo Ahora está de moda solo estar soltera Y no va con cualquiera Y no se enamoriste y lo pide afuera Es una bandolera Baby tú te haces pero serás mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bicho y como lo metía Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bicho y como lo metía Con un diablo estás comprometida Ya no me hablas y yo no sé qué hacer Yo canto para ti Oh no, no Yeah Ahora está de moda estar soltera Y no va con cualquiera No De la vez Oh Ahora está de moda estar soltera No Oh no De la vez De la vez Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame No sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Baby yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie Como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce Pero es que anoche pedían todas las voces Y si me ha visto dice que supone Se pone el límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí No puedes escapar Te siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir Cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz Pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz Mami yo a eso no entiendo Ahora te ponía a llorar Mientras yo te ponía a viajar Bien linda te hacía sufrir Mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame no sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Baby yo soy adicto y tú ya sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se me altera Y de la pista ya se me altera Y de la pista se me altera No, no, no Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando la noche entera Ella se me altera Ella se me altera Y de la pista se apodera Si a Dios me canse No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que ya no hago tover El otro como dice que es el novio tuyo Me mata los bullies sin poder hablar Y sin poder hablar Esta la hice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, eso no me lo sé bien Esta la hice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todos por usted A mí yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que con él te sientes fría A mí yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo, él es una porquería Que él te trata mal Él ni te sabe a ver Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podía entender porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Esta la hice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé bien Esta la hice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todas por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal, 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 mal Él ni te sabe hablar Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido ¡Hala el mundo! ¡Eres David! Ya no quiero ser tu amante Pude haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Fue el que se escapó Pude haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Te estamos claro y ya Te estamos claro y ya Te estamos claro y ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Solo deja que yo te haga de baby Besos en el cuello Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar No, no, no No cura Es lo que me produce es sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablar de esto es una tortura No, no Ba, 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 baila Tácate, tácate, como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Nunca he vencido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin pie, dame el ojo Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Nunca he vencido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos lleve Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó, te voy a decir yo Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Estamos claros ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Pero ven, cuéntale Valdemo al parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No No Es lo que me produce sin mesura No Es lo que me produce sin mesura No No quiero hablarle, esto es una tortura Que de malo en querer besarte Cada mañana despertar contigo Que de malo en poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella se me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella se me altera Dime que de malo el querer besarte En cada mañana después estar contigo Dime que de malo el poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella se me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella se me altera Ella Gerda Te canto para ti No, no, no Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala Nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Oh, oh, oh A sangre fría No Kerda Triste la noche si no estás Es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así Devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes Cuando intentamos abrirla todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué haces con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar Perdón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes Cuando intentamos abrirla todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué haces con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Gergavid De carta para ti No A sangre fría Me disparaste y no lo sabía No Y este loco por ti se moría No No Elgavid Yo no entiendo por qué estás con él Que no te haces sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo, sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui, eso te aclaro nomás Siento tus labios en las noches cuidando mi soledad Un beso gris, hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo sé que tengo que olvidar Oh no, tengo que olvidar Oh no Qué lindo fue habernos conocido, aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar, tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado, soy el hombre para ti Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado para estar cerca de ti No, que yo me fui, eso te aclaro nomás Siento tus labios en las noches cuidando mi soledad Un beso gris, hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido, aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar, tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado, soy el hombre para ti Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado para estar cerca de ti ¡Gerdavid! ¡Gerdavid! Te canto para ti ¡Gerdavid! 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 Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tu me tienes pero lo que se que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa no cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la nasa haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la bajas Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo detienes Como yo me niego a esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo Nena te prometo No vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tu me tienes Pero lo que se que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa no cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo detienes Como yo me niego a esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendí a maldades y unas cuantas cosas Perdón Te canto para ti No Déjame sentirte Oh no En mi habitación No Perdón Perdón No Vas a pasarla mejor Te has curado El David No No Tal vez fui yo quien no te dio la noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tu quisieras Y no estaba cuando tu me necesitabas Tal vez se me olvide que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mi No encuentro una razón para seguir sin ti Me quedo el vacío en el corazón Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás No 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 Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Ya no vengamos con esos cuentos mami Si desde un principio siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cual era el problema Te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no se que es Será que tu mirada, tu boca o tu piel Lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mi pa' darte el placer Tal vez fui yo que no te di una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tu quisieras Y no estaba cuando tu me necesitabas Tal vez se me olvidó que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mi No encuentro una razón para seguir sin ti Me queda el vacío en el corazón Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás No, no, no Y no es que muera porque no tengas tu...